Tengo que meter todo esto aquí. Tengo que meter todo esto aquí. Son las 9.23 de la mañana. Ahora desayunaré. Son las 9.23 de la mañana. 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 ¿Verdad? Sí, dice una hora de la mañana en mi Google Maps. Son las 9.24 de la mañana. Gracias por ver el video. Y ya estoy en el hotel, ahora voy a ver la piscina interior, a ver qué tal. Así que bueno, la piscina no está tan caliente como yo esperaba, así que voy a esperar a que los del jacuzzi... ...estos, aquí, todo esto es el jacuzzi. Voy a esperar a que estos salgan para poder entrar yo, antes de que los cierren, a ver si hay suerte. Y bueno, voy a tener unos minutos o menos en el jacuzzi. Porque la piscina, esta piscina, no está tan caliente como me hubiese gustado. Así que bueno, a ver, a ver si hay suerte. La piscina es siendo usada por mi familia, así que no me hubiese usado, así que... ...oh, bueno. ...today, voy a tener que estar en el hotel día. Mi mamá just went downstairs a reservar para me hacer snowboarding tomorrow, así que... ...eso es muy divertido. Bueno, este va a ser un 3 part vlog, así que este es el primer parto de hacer... ...para hacer el camino ahí, y de 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 ahí. ¡Wonderful! Hotel room. This is all behind me. That's pretty nice wood. And... Nice TV. Nice room. Nice room. In general, nice room. Thank you. And... The hotel, which I'm staying at, is called... ...Le Gran Tetras. It's in Font Romeo. So... Yeah. So if you go to Font Romeo, you should stay here. It's a pretty nice place. So, yeah. This is part one. This is part one. Of the three vlogs that I'm gonna make, so... Yeah. Tune in tomorrow. For more... Uh... Font Romeo, I guess. See ya. There's no... There's no... There's no...